Para unirte a la comunidad de seguidores de Capitán Cruz y mostrar tu apoyo a la teoría de que Antonio Pedro fue Pedro Infante, hay varias formas en las que puedes hacerlo. 1. Suscríbete al canal de YouTube Capitán Cruz. Puedes comenzar por suscribirte al canal de YouTube Capitán Cruz para recibir notificaciones de nuevos videos y estar al tanto de las actualizaciones y discusiones relacionadas con la teoría. 2. Participa en los comentarios. Interactúa con otros seguidores en los comentarios de los videos. Comparte tus opiniones, preguntas o evidencias que respalden la teoría. Esto te permitirá conectarte con otros seguidores y contribuir a la discusión. 3. Comparte contenido en redes sociales. Si encuentras contenido interesante relacionado con la teoría de Antonio Pedro como Pedro Infante, puedes compartirlo en tus redes sociales para difundir la teoría y atraer a más personas interesadas en el tema. 4. Únete a grupos o comunidades en línea. Busca grupos o comunidades en línea que se centren en la teoría de Antonio Pedro como Pedro Infante. Puedes unirte a estos grupos para participar en discusiones, compartir información y conectarte con personas que comparten tus intereses. Recuerda siempre mantener un ambiente respetuoso y abierto al debatir y discutir la teoría. Cada persona puede tener diferentes opiniones y es importante escuchar y considerar diferentes perspectivas. Disfruta de ser parte de la comunidad de seguidores de Capitán Cruz y la teoría de Antonio Pedro como Pedro Infante. Infantistas real y de corazón sincero, la verdad nos une.